Dentro de las metas que se ha fijado este año la Subsecretaría de Deportes de Cartago, figura como prioridad el mejoramiento de los escenarios deportivos y la construcción de otros espacios que permitan la sana práctica del deporte y facilitar la preparación de nuestros atletas para los diferentes compromisos a nivel regional y nacional en el 2022. En uno de los proyectos que tiene nuestro alcalde Víctor Álvarez se va a generar una remodelación de varios escenarios deportivos, por ejemplo en el tema del Parque San Jerónimo también se va a generar el cambio de la carpeta asfáltica, de la cancha múltiple de fútbol sala, voleibol y baloncesto que está allá, también la adecuación en el cerramiento de la cancha de fútbol que tiene el Parque San Jerónimo, también se viene en la plazoleta de Santana organizando eso. Vamos a realizar el embellecimiento de los diferentes polideportivos que se vienen en la ciudad, la cancha de Villalena, la placa también de Villalena se va a cambiar, que va a ser uno de los parques que tiene ese tema de remodelación. En pocos días el municipio de Cartago iniciará las obras para dotar de espacios para la práctica deportiva a todo el sector de la antigua estación, el cual viene siendo objeto de intervención para su recuperación y embellecimiento. Vamos a realizar una placa deportiva en el sector de la estación, esa placa deportiva va a beneficiar alrededor de 3 mil personas en toda esa comuna de la ciudad, una comuna que antes no se había visibilizado y ahorita a través del deporte, la cultura, vamos a realizar esta placa, también una cancha de fútbol que va a beneficiar a toda la ciudadanía. Con Indervalle se viene coordinando las acciones para buscarle solución a los problemas de filtración de aguas lluvias que presenta el complejo deportivo Oscar Figueroa, así como para las adecuaciones que requiere la pista BMX recientemente construida. Hay que reconocer que hay dos falencias, se tiene una falencia con el coliseo de la calle 20 o el complejo deportivo Oscar Figueroa que por esta ola invernal y un tema de diseño ha venido afectado. Indervalle ha generado las inspecciones técnicas para realizar su pronta recuperación. Igualmente que la pista de BMX que se encuentra en las afueras de la ciudad, ya hay un compromiso de la gobernadora, de Indervalle, de continuar con la fase 2. El alcalde con su grupo de gobierno estuvo reunido hace unos meses en la ciudad de Cali donde expusieron la realidad de estos dos escenarios, donde hubo un compromiso por parte de la gobernadora. Y esperamos que este año sea ese año de hechos, ese año donde el gobierno departamental nos pueda apoyar y realice tanto la fase 2 de la pista BMX como la adecuación y la reparación de la situación que tiene el complejo Oscar Figueroa. El apoyo a aquellas disciplinas que más títulos le han aportado a la ciudad es otro de los planes de la dependencia para este año. Hay unos deportes que son insignia y son deportes que le han dado fruto a la ciudad de Cartago y son los que más vamos a fortalecer. El tema de pesas y la halterofilia. Tenemos diferentes deportistas, campeones mundiales, campeones olímpicos que nos han permitido realizar esto. Se viene Oscar Figueroa, se vino también los hermanos Rivas y ahora estamos con deportistas de la talla de John Quiroz, de Karol López, que nos han permitido un fuerte motivo para continuar el trabajo deportivo con ellos. Así muy bien lo dices, el tema de Tecondo también reconozco. Tecondo ha dado frutos a nivel nacional e internacional. Esperamos que los departamentales, acompañados de otra modalidad que es el Jaquido, también nos siga dando los frutos. Y el ciclismo, una gloria del ciclismo cartagüeño como ha sido William Palacio, que se viene a través de la liga y a través de Indervalle, generando ese proceso de fomento deportivo que tanto necesitamos.